¿Cansado de estar encerrado en casa todo el tiempo? Es hora de salir y estar activo con 30 Day Breakaway. Vamos a comenzar. A ver, haz esta energía. 30 Day Breakaway es un programa de resistencia para correr. Totalmente nuevo, diseñado para resultados rápidos. 30 Day Breakaway es un programa que te va a hacer dejar atrás cualquier creencia ilimitante sobre lo que eres capaz de lograr. Es increíble ver cómo tu cuerpo hace cosas que tú pensabas que no podía hacer. Oficialmente me declaro corredora. Me encanta. La superentrenadora de Beachbody Idalis Velázquez guiará todos tus pasos desde 25 hasta 40 minutos, 6 días a la semana. Estoy tan emocionada de poderte ayudar a que correr sea parte de tu vida. El correr ha transformado mi vida y sé que lo puede hacer por ti también. Cada rutina comienza levantando pesas para condicionar a tu cuerpo para correr y esculpir músculos esbeltos y fuertes. Aquí estás trabajando los glúteos, tu espalda, el abdomen y el poder. Luego te escapas para correr y aprender poco a poco la forma y la velocidad correcta para mejorar tu resistencia y quemar mucha grasa y calorías. Estamos aquí acelerando tu metabolismo, quemando grasa y mejorando tu velocidad. Con 30 Day Breakaway puedes seguir a Idalis desde una trotadora con videos donde la verás correr en un paisaje. Aquí estamos para mejorar, cada día compitiéndonos en mejores corredores. También puedes ponerte tus audífonos y correr afuera mientras escuchas los audios para correr. Idalis te guiará 20 minutos al día para que aprendas los fundamentos de correr. Corriendo me siento capaz, fuerte, poderosa y lo más que me encanta es que en mis corridas salgo con Idalis aquí en mi oído y me siento como si yo estuviera aquí al lado mío. Idalis para mí es la mejor. Que te esté guiando en tu idioma, eso no tiene precio. Y cuando no puedas salir, Idalis te guiará para que realices una rutina de cardio para esos días lluviosos. En el caso de que correr adentro o afuera no sean una opción. Incluso si no has corrido ni un solo día en tu vida, Idalis te ayudará a ganar confianza, te enseñará cómo correr de manera correcta y amplificar tu potencial. Yo creé este programa para que te pongas fuerte de pies a cabeza. Amo este programa, estoy súper contenta y súper orgullosa de lo que he logrado hasta el día de hoy. He perdido 10 libras y 21 pulgadas. Mi estómago luce mucho más tonificado, mis piernas también están mucho más fuertes. Y si no estás listo para correr, Idalis también ha pensado en eso. Puedes empezar caminando y poco a poco comenzar a trotar. Y cuando estés listo, correr. Con 30 Day Break Away obtienes una combinación dinámica de levantar pesas y correr. Es el equilibrio perfecto que te convertirá en un excelente corredor y te dejará listo para tu primer maratón 5K en el día 30. El correr 5 kilómetros puede parecer como una meta imposible en estos momentos. Pero confía en mí, después de 4 semanas estarás listo para correr mucho más de lo que creías posible. Así es, en el último día del programa correrás un maratón 5K. Y si mandas tus resultados a Beachbody, obtendrás la medalla 5K de 30 Day Break Away totalmente gratis. En 30 días no creerás cuán lejos has llegado. Serás más esbelto, más rápido, más fuerte y estarás listo para esa 5K. Obtengas equipo, tus buenos zapatos para que te pongas al día conmigo y así juntos conquistar nuevas metas. ¡Vamos! Contáctate con tu coach de Team Beachbody.